Esta fábrica se ha ganado mal, me ha ocurrido por casualidad. En el caer de los prados que hay en mi hogar, pasaba un borrico por casualidad. Una flauta en ellos, halló que un zagar, se dejó olvidada por casualidad. Acercósele al dicho animal y dio un beso, pidió por casualidad. En la flauta el aire sube de colar y sonó la flauta por casualidad. ¡Oh, dijo el borrico, qué bien se tocan! Y dirán que es mala la música, es mala.